¿Qué estás esperando para aumentar tus ventas? Tenemos una promo para vos por nuestros 5 años. ¿Querés saber más? Comunícate con nosotros. Bueno, nos encontramos con un grupo de vecinos de Bernal Oeste que vienen sufriendo desde hace tiempo la delincuencia que azota no solo en Quilmes, sino también en todos lados. Y este fin de semana, Paola, esta chica que tenemos aquí, sufrió una entradera en la madrugada de este sábado. ¿Nos podrías contar, Paola, cómo fue todo esto? Sí. El sábado a la madrugada, alrededor de las 3 y media de la mañana, me levantaba a tomar agua y por la ventana del libro estaba ingresando una persona. Cuando me vio, me dijo que me calle, me pidió que haga silencio y atrás mío venía mi pareja. Y cuando lo vio mi pareja, mi pareja lo salió a correr y recién ahí retrocedió y se fue de mi casa. No llegó a ver él por dónde fue que salió. Pensamos que había salido por la casa del vecino. Mientras tanto, yo me encerré en el cuarto con mi bebé y le avisé a todos los vecinos para que toquen la alarma y llamen a la policía, porque tenemos la alarma vecinal. Y vino la policía a los minutos, revisaron, pero no encontraron a nadie. Y recién cuando revisaron las cámaras, vieron que había salido por la puerta de entrada, cuando entró y salió por la misma puerta, pero no llegaron a agarrarlos. Y se llegó a ver que eran dos personas. ¿Y llegaste a ver si una de estas personas tenía armas? No llegué a ver si tenía armas, porque yo cuando entró a casa me paralicé, pero mi novio tampoco llegó a ver si estaba armado, pero sí vi que era una persona aproximadamente de 40 años, flaco y alto. ¿Y se llegó a llevar un par de cositas esta persona? No, no llegó, porque justo cuando me levanté a tomar agua le estaba entrando. O sea, en este caso fue un intento de robo que afortunadamente no pudo ser consumado. Sí, exacto. El tema es que esta persona, esta oportunidad llegó a entrar a mi casa, pero hace unos meses ya me habían forcejado el candado y no llegó a ingresar. No digo que es esta persona, no lo sé. Está bien, está bien. Quizás era otra persona, pero no es la primera vez que está pasando, no es la primera vez que quieren ingresar a mi casa o a otra casa, o que asaltan a personas en la calle, en esta cuadra. Y esa sensación, ¿qué es lo que te genera? Más o menos, ¿qué es lo que tenés pensado hacer de ahora en adelante? Nosotros en este momento nos estamos mudando. A mí hay demasiado miedo, fue un pánico horrible. Y bueno, por lo que veo que no soy la única que tiene esas sensaciones de miedo y de pánico, que bueno, sé que ya no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos. ¿Nos podría contar más o menos cómo es el barrio, cómo está en los últimos tiempos? Bueno, no sé. En los últimos tiempos estamos viendo que no hay ningún tipo de repercusión con respecto a las cosas que suceden, no toman ninguna medida que nos proteja. Los patrulleros brillan por su ausencia. Simplemente servimos para votar y pagar impuestos. Eso es lo que yo estoy notando. Otra intencionalidad no hay. ¿En su caso particular le tocó sufrir en carne propia? Bueno, hace años me intentaron, yo tengo una ferretería acá en la esquina, me intentaron asaltar un par de veces, me asaltaron un par de veces. Pero ya es más historia antigua, porque últimamente... Creo que miro alrededor mío antes de respirar, así que muchas oportunidades no les doy. Pero es terrible. Sí, yo vivo sobre Rocha, acá a la vuelta, y el sábado a la madrugada, tipo cinco y media, sentimos gritos desde afuera, nos asomamos por la ventana y había una chica toda ensangrentada, la cara. Pararon varios autos, la asistieron y, bueno, sufrió un robo del celular, pero le pegaron, le pegaron mal. O sea, la lastimaron bastante. Bastante. Llegó hasta ver si era del barrio esta persona, esta chica, la víctima. No, 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 creo que no. Creo que venía de bailar de paso y la agarraron y le pegaron la cabeza contra una reja que estaba ahí. O sea, y solo se le llevaron el celular. El celular, lo robaron, sí. ¿Es moneda corriente estos hechos ahí? Sí, 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 sí. Al menos, sí, acá en la zona, sí. Muy común. Sí, también muy común. Pasan con el celular en la mano. Miren con la moto, la rebaste y sale corriente. Sí. Usted, bueno, ¿de hace cuánto que vivió aquí en el barrio? Nací acá, 86 años. ¿Y siempre fue así o en los últimos tiempos en Perú? No, ahora. ¿Le tocó vivir así en carne? Creo que algún hecho partir. ¿Lo podría contar? No, está bien, ya pasó. Ya pasó, se entiende. Bueno, ¿usted no sé qué tenía para decir? Mi sobrino el jueves a las 3 de la mañana tiene el auto siempre afuera y le rompieron el vidrio y le sacaron algunas pertenencias. Y como los vio, porque tiene la cámara, lo salió corriendo a buscar y le tiraron las cosas. Llamamos a la policía y no hizo nada porque dicen que no se puede, como dejaron las cosas, no se puede hacer nada. O sea, consideran que no hubo delito al ver que quedó las cosas. Claro, al deshacerse de las cosas no hicieron nada, pero bueno, el daño ya lo hicieron. El mes pasado también le sacaron a la chica de la vuelta, también le rompieron el vidrio. Bueno, mi sobrino también tiene un traffic y le rompieron el vidrio, le sacaron el estéreo. Es continuo ya últimamente. Tenés que salir con la alarma, la alarma de la casa, la alarma de Sinal. A todo esto, más o menos, ¿pudieron hablar con gente de la comisaría para ver qué es lo que pueden llegar a hacer ante todos estos hechos? No. No, no se acercan. El jefe de seguridad de acá de la Quilmes vive a dos cuadros. Sí. ¿Y no le llama poderosamente la atención a él de toda la situación que viven ustedes? Aparentemente no se da por, no se da por, no, no recibe, dice que no recibe nada, no se da por el presidido, digamos. Él tiene custodia, entonces, cero problema. Pero estamos teniendo últimamente más que nada un tema acá, aparte de los robos, estamos teniendo un tema de que en esta cuadra, específicamente, va pegado hacia Rocha, separan gente que vende Paco y gente que se prostituye, fuman Paco y se prostituyen. Y eso es cuando vuelven, generalmente, a la madrugada, ya a cuatro, entre cuatro y seis de la mañana vamos a poner, que vuelven de sus rondas, vuelven tantas dos vueltas que también son los que roban, son los que rompen, hacen griterío, barullos. ¿A usted le tocó vivir algún hecho particular? No, particular no, pero bueno, yo la ventana hacia la calle y los vivo escuchando. Dormir con... pasan y escucho algo y estoy atenta a ver qué es lo que pasa. Acá duele la pieza delantera, con la ventana levantada y un día entró la manito. Oye, bueno, pero los ruidos y las corridas y los gritos son toda la noche. O sea, los gritos que tiran, que se pelean, van, vienen, es tremendo, toda la noche. ¿Eso solamente los fines de semana o todos los días? Todos los días. Todos los días. Se intensifica, por ahí. No tenemos calidad de vida. Hace unos meses que es tocar alarma, no dormimos, a los días no tenemos que levantar sin dormir porque es toda la noche. No hay presencia policial, es como un descontrol. Nos cuidamos entre nosotros, pero a veces no nos alcanza. O sea, pusimos alarma que pagamos nosotros, cámaras, o sea, todo en nuestro bolsillo, no recibimos nada, ninguna protección. Es todo esfuerzo nuestro, pero ya estamos sobrepasados porque realmente nos sentimos desamparados. Estamos libres a lo que pueda pasar. Bueno, volviendo al hecho puntual por lo cual hemos sido convocados acerca de esta entrada que le tocó vivir a esta joven Paola. Ella dijo que está pensando en mudarse. ¿Qué sensación les genera a ustedes perder a un vecino por culpa de esta gente? Y una tristeza enorme porque es buena gente y no es justo que por estar tan desamparado tengan que irse de su casa. Me parece que nadie quiere dejar su hogar, su casa. Y bueno, nos parece que es terrible y que nos puede pasar a todos. Por eso nos comprometemos y estamos acá. Bueno, me dijiste que es ya la segunda familia que deja este barrio. Sí, Pase fueron todos a Euroespaña. Familia completa, abuelos, hijos, nietos, todos. O sea, en este caso el motivo también fue por la delincuencia. Sí, porque estoy comunicando con ella constantemente. Sí, y allá ven que la situación es diferente como es acá. Sí, bueno, ni hablar.